En Carabobo, la solución está en marcha. El gobernador bolivariano de Carabobo, Francisco Ameliech, anunció que para el año 2014 el presupuesto de la entidad está orientado en 70% a la inversión social, mientras que en 600% se incrementaron los recursos para obras públicas. La inversión en obras para este año es de 4.7 millardos de bolívar, es decir, que este año habría un incremento del 600% para la inversión de obras, pero en el presupuesto ordinario, con respecto a la inversión social, el aumento es del 70%. Yo le doy las gracias al gobierno nacional, al presidente Nicolás Maduro, por todo el apoyo que estamos recibiendo, y sabemos que vamos a contar con su apoyo para el beneficio de todos los caraboboños y todas las caraboboñas. Luego de consultar más de 1.206 consejos comunales de la entidad para conocer las necesidades más sentidas de la población. A diferencia de la nefasta gestión pasada, el presupuesto para el ejercicio fiscal 2014 atenderá obras públicas de gran relevancia aprobadas en el gobierno de la eficiencia en la calle, fortalecimiento de la red hospitalaria, dotación y mejoras para la policía regional, ayudas sociales, aumento salarial para los maestros, pleno funcionamiento del PAM y masificación deportiva. En Carabobo, la solución está en marcha.